este es tu canal top solución nos acaba de llegar esta bomba periférica de medio hp y en una situación en particular cuál es que nos entregaron la boronera de conexión el capacitor, el cable para conectar a la bomba y observen bien que no tiene hecha la conexión que lleva es decir aquí te vamos a mostrar cómo identificar arranque, marcha y entrada de línea común y cómo lo vamos a hacer, vamos a valer de un tester, lo vamos a poner en escala de ohmio y vamos a utilizar la chicharrita vamos a empezar a medir aleatoriamente en cualquiera de estos cables para ver la medida que nos da voy a utilizar esta línea negra que sale y me voy a colocar en el cable rosado tú no puedes traer cualquier otro tipo de línea de color vamos a ver cuánto enveje me da esta salida 3 ohmio 3 ohmio entonces digo que me da 3 ohmio voy a medir entre el cable negro y el verde porque ya se me dio 3 ohmio lo tenemos claro y entre el verde y el negro entre el verde y el negro nos da 8.1 ohmio entonces vamos a notar esos valores primero y me dice que el cable rosado me dio 3 ohmio lo pongo por aquí pongo aquí rosado R rosado es igual a 3 ohmio aquí me dice que el cable verde entre el verde y el negro entre el rosado y el negro me dio 3 ohmio negro y rosado pongo negro aquí N más rosado fíjense bien como lo vamos a hacer aquí vamos a poner entre negro más verde me dio 8 ohmio lo pongo aquí ok ahora vamos a medir verde y el rosado a ver cuánto ohmio me dio porque ya hicimos la medida partiendo desde el negro para saber aquí cuál es línea común cuál es marcha y cuál es arranque lo colocamos por aquí y vamos a ver los valores que nos da estoy midiendo entre rosado y verde 11 ohmio entonces me ubico aquí y voy colocando rosado más verde rosado más verde es igual a 11 ohmio ok entonces para saber cuál es arranque marcha y entrada de línea común me dice que la que tenga más valor partiendo desde la desde la entrada de línea común es arranque y la que tenga menos valor es es marcha y que la unión de las bobinas de las bobinas internamente él me da la entrada de línea común que me quiere decir aquí que si yo tengo entre el negro negro y rojo que aquí lo notamos negro más perdón más rosado me dio 3 ohmio esa es marcha entonces rosado es marcha 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 vamos aquí marcha que me quiere decir que si yo mido si me da 8 ohmio entre el negro y el verde ese es arranque y como me dio la medida entre el verde y el entre el verde y el rosado me dio 11 ohmio es la suma de marcha y arranque porque es la unión de las bobinas internas entonces ese sería esa sería la entrada de línea común o la línea común por donde pasa o va colocado el prototor térmico entonces el cable negro aquí sería línea común rosado sería rosado sería marcha y el verde sería arranque ok ya lo tenemos identificado entonces la conexión sería la siguiente observen bien aquí tengo arranque esa es mi bobina esa es mi otra bobina aquí está la unión de las bobinas que es la línea común ese arranque me dice que son 3 ohmio ahí lo dice perdón marcha me dice que son 3 ohmio 3 ohmio disculpen entonces aquí lo ponemos 3 ohmio arranque me dice que son 8 ohmio y entra de línea común como es la suma de marcha y arranque me da 11 ohmio lo ponemos por aquí ok fíjense bien yo tengo aquí neutro y fase no importa tú como puede ser a 220 periférica no hay ningún tipo de problema no importa como lo coloquemos en el capacitor la fase o el neutro no importa simplemente este es el diagrama de conexión que me dice que marcha va conectado al capacitor pero que hay una de las fases una de las fases de nuestro cable de alimentación que va junto con marcha y arranque va solo a un extremo del capacitor eso me dice el conexionado aquí y que la línea común como es la unión de todas las bobinas internamente que son 11 ohmio va a la fase o al neutro no hay ningún tipo de problema como conectemos aquí entonces vamos a hacer la conexión partiendo de nuestro diagrama de conexión aquí lo tenemos ok aquí tengo la boronera de conexión como ya sabemos que el negro es el que tiene me da 11 ohmio porque es la suma de marcha y arranque lo voy a colocar aquí debajo mi boronera de conexión como pueden ver aquí tiene una pequeña clavija y ahí la voy a colocar ya tengo la entrada de línea común conectada ok la situación viene aquí ahora observen bien que mi boronera de conexión trae desde este punto de conexión hasta aquí una pequeña lámina con una clavija si yo mido desde aquí hasta aquí con mi tester en continuidad observen que me da continuidad que sucede cuando yo interconecte el capacitor y lo coloque aquí dentro me va a hacer un puente entre una de la entrada de corriente y marcha por el capacitor entonces que me dice que arranque va solo a un extremo del capacitor conectado solo conectado solo porque porque en este extremo no hay nada que interconecte y como los capacitors recuerden que siempre lo hemos dicho los capacitores no tienen polaridad entonces vamos a hacer la conexión que me dice que el rosado porque lo tenemos aquí el rosado es marcha porque mide el rosado es marcha lo mismo que mide 3 ohmios entonces el rosado lo conectamos aquí y me dice que el verde que mide 8 ohmios es arranque ahí lo tenemos me conecto de este lado del capacitor como me dice que marcha va interconectado aquí en la regleta de conexión o bornera de conexión va interconectado con una de las líneas de entrada iría de esta forma aquí está el cable rosado este punto del capacitor este punto del capacitor si lo medimos y este es el mismo es decir me da continuidad y este punto del capacitor aquí si lo medimos es el mismo entonces así vamos a conectar la bomba de esta manera la introducimos en la bornera y la colocamos ahí la colocamos vamos a probar la bomba para ver que tal nos funciona aquí tengo el cable de conexión ahí esa bomba tiene que arrancar perfectamente con suficiente fuerza no se nos va a quedar lenta no se nos va a calentar porque está bien hecho el conexionado de nuestra bomba conectamos observen lo bien que no encendió nuestra bomba le voy a colocar un amperímetro en una de las líneas está perfecta está trabajando un buen amperaje no se está calentando si te gustó dale like compártelo va y nos vemos no se está calentando